Un saludo a todos los amigos de Radio Rebelde desde las redes sociales. Nuestro equipo web visitó la Facultad de Estomatología de la Universidad de Ciencias Médicas de La Habana para conocer el quehacer de la institución en un año marcado por la presencia de la COVID-19. Así que por favor, acompáñenos. Bueno, graduarse por el medio de las restricciones a partir de la COVID-19 fue un gran reto y un gran sacrificio porque teníamos horas de pesquisar y teníamos que combinarlo con el estudio. Creo que significó un gran periodo en el cual muchos estuvimos con cierta incertidumbre si nos ayudó a la graduación en algún momento o no porque las mismas restricciones nos permitían regresar a las clínicas y algo esencial para los estomatólogos atender pacientes. Una vez que las medidas permitieron reincorporarnos a los centros a trabajar fue creo que digamos como que el boom. Una vez que tú tienes al paciente adelante tú dices sí, esto es lo que yo quiero y ahí te esfuerza creo que ese boom en que te hace subir y te levanta el ánimo de seguir continuando con la carrera de estomatología. El reto tengo varios, entre ellos está quedarme aquí en la facultad que me dieron la oportunidad seguir apoyándola a crecer, más que esta es la casa rectora de los estudios estomatológicos del país y otro reto importante que tengo es hacer la especialidad de cirugía homicidio facial y trabajar y ayudar a la población de esa especialidad. Me llamo Iván Gilles Resuelo Fuentes y estoy recién graduado de la facultad de estomatología Raúl González Sánchez. Dentro de la pandemia que sabemos que ha sido una situación bastante difícil para nuestro país el sector salud fue uno de los más complicados principalmente en la estomatología que es una carrera que por el alto grado de contagio que suponía la práctica de la profesión nos vimos muy limitados a realizar nuestras prácticas. Como estudiante universitario estuvimos los estudiantes de estomatología al frente de importantes tareas de impacto para el país dígase las campañas de vacunación, dígase el pesquizaje activo de la población también asistimos a centros de aislamiento en nuestro caso en particular graduarnos en un contexto de pandemia supuso un reto no solo para nosotros como estudiantes sino también para la facultad, nuestros profesores y nuestras familias que han sido el apoyo constante junto con los compañeros tuvimos por supuesto la compañía de nuestros profesores en las clínicas que son quienes nos guían, nos orientan, nos evalúan constantemente nuestras habilidades clínicas y prácticas y también contamos por supuesto con todas las medidas de bioseguridad y todos los medios necesarios para poder ejercer la práctica que la práctica propia del oficio estomatológico tiene muchos riesgos con respecto a la infección de pobres nosotros somos el centro rector para la estomatología del país aquí es donde se hacen los planes de estudio, los planes y programas de estudio y realmente tenemos un claustro extremadamente capacitado que ha dado lugar a que nosotros seamos una carreta de excelencia que por más de 15 años está siendo creditada de excelencia por la Junta de Acreditación Nacional de adjunta al Ministerio de Educación Superior puesto que el trabajo que nosotros realizamos en la educación de esos estudiantes merita y hace que al final logremos unos egresados con unas buenas condiciones no solo como profesionales sino también desde el punto de vista político y humano como tal pudimos graduar ese quinto año ahora en el mes de diciembre puesto que los tuvimos el mayor tiempo mientras se pudo atendiendo pacientes en la clínica para que pudieran desarrollar las habilidades que necesitaban para graduarse como unos profesionales competentes el sacrificio fue de todos, fue de todos en la parte académica se emplearon tecnologías que en la actualidad se utilizan para poder estudiar a distancia porque nuestros estudiantes estaban y nuestros trabajadores estaban también vinculados a las pesquisas vinculados a la vacunación pero nunca se dejó en ningún momento de dar las clases que había que dar aunque fueran a distancia se hubo que grabar actividades para que ellos la pudieran tener en cada uno de los policlínicos de la ciudad se dejaron todas las carpetas académicas donde estaba todo el contenido de lo que podían y tenían que estudiar para que no fueran quedarse aislados de lo que realmente era su carrera que es la carrera de estomatología como ustedes vieron nosotros tuvimos la mejor graduada de la Universidad de Ciencias Médicas es un estudiante de estomatología de nuestro centro y es la mejor graduada de todas las carreras de Ciencias Médicas en la Universidad de Ciencias Médicas de La Habana por tanto el reto es poder seguir formando estudiantes así con un compromiso y con una convicción de lo que deben hacer en cada uno de los momentos y además no solo en esta parte sino también como humanos como internacionalistas como profesionales que son de las Ciencias Médicas Cubanas con la invitación para que nos sigas desde nuestras diferentes redes sociales te pedimos la visita a la Facultad de Estomatología de la Universidad de Ciencias Médicas de La Habana volveremos en otro momento con otras historias interesantes de Cuba y de los cubanos ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.